Imagínese de todo modo, pues uno tiene su reacción Es que cada quien pues tiene su defecto Todos tenemos su defecto, cada quien pues Más de algún vicio pues se va a tener también Nadie va a decir que no Si, eso si es cierto Si no es vicio de mujeriego, es vicio de amor De todo De cosas Todos tenemos un vicio Yo soy un vicio solo de ir a jugar pelota O de tomar, o de fumar, o de mujer Somos, somos nosotras, no somos ustedes Te pregunté pues ¿Vos qué preferirías? Si le doy un ejemplo ¿Preferirías ser un hombre mujeriego? ¿O uno que le gusta ir a jugar pelota? Yo Si No cuesta decirlo ¿Usted? No cuesta decirlo Yo prefiero un hombre que juegue pelota Vaya a ver, o sea que vos preferirías ser un hombre como que mujeriego Está entre las dos cosas ¿Y usted Carla? El hombre que va a jugar pelota O sea, tienes Mi criterio ya sí sabe ¿Cómo es su sentido? ¿Por qué? Porque una mujer no va a querer un hombre mujeriego Va a querer un hombre de que Va a querer un hombre y que sí salga a jugar Se divierte O sea que ahí dijo entender a Chely Que no le gusta que el hombre vaya a jugar pelota Me imagino Así quiso dejar entender ¿Por qué? ¿A qué se hablé pues? No pero te quedaste callada Así dijiste ¿Y qué tiene pues? ¿Te importa a vos? No me importa Pero así dijiste ¿Y a vos te importa lo que uno está haciendo? ¿Me importa? Vaya así como dijiste vos a vos A mí no me importa A vos no te importa que es lo que estoy haciendo ¿Sí? ¿Un perro se me da la gana de venir? Vale, a mí se me da la gana de meter ¿Qué tiene más cigarro y ve? ¿Qué eres uno? ¿Qué eres uno? ¿Ven a ver? Ah pa' la bestia O sea que miren Hombre Una camiontilla ¿Vos trajiste los cigarros? Os arreglas Pues si no digas a Chely Que le iba a enseñar Donde lo compró Mira vos Y como la Chely estaba preguntando ¿Qué? ¿Cuánto? ¿Qué? No sé qué Le voy a enseñar Donde lo compró Obvio a robar dos también si el que tiene vicio pero mantiene vos de veras no tengo pistola y allí en la trilla sí porque sí no me estas preguntando no me estas preguntando chingado no te puedes dejar si me chingar que es que eres chaval que es que eres chaval que solo a mi me meten solo a mi me meten que es que es que es quincón te pronuncié ni que te vayas preguntado santo dios me pica esta quincón me pica la mano me pica la mano me pica la mano anda agarrándola y anda jodiendola y que? y que? y que? y que? y que? La anécdota de la espada León Martínez Era la granca de las piedras Estaba como el mato de la tierra Los grancares se hacen latas Porque vi que la cabeza ya va para abajo Yo le pregunté ¿Para abajo se le va la cabeza? Yo no me voy a dejar dejarme O mire cómo me dejaron Me voy a dejarme Cuando hay un talegueo es mejor no meten porque hasta uno no se encuentra hasta uno entiendo es que como ya estan alterados ya ya la sangre esta caliente ya no miren a quien le meten el talegazo si cabal ellos van viendo el que se meta y va el talegazo defender a alguien pues yo no le dije que se metiera te tronchaste el dedo comiste tierra a la madre todavía con orgullo no viste tierra te digo con orgullo le dije esto ya te hizo tragar tierra se esta chingando si se puede te hizo tragar la mente te hizo tragar tierra debe de ser tragar a la madre siii no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!